Recibir aquí en el estudio de Noticias de la Tarde, Armando Casián. Él es director digital de Heraldo Media Group. Armando, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué nos traes? Pues mira, hoy en Noticias Digitales, hoy se lanza al mercado, a la venta, el nuevo teléfono de Huawei, el Mate 30 Pro. Y la característica que tiene, por lo que me llama la atención, además de que sale a la venta hoy, es que ya no trae la tienda de Android, que normalmente trae cualquier teléfono que usa Android, que no sea el sistema operativo de Apple. Apple o de Google, por default. Esto es debido a que el problema que tuvo Trump con las empresas chinas, que ellos empezaron a desarrollar su propio sistema operativo, porque sabían que en algún momento ya no los iban a utilizar, los poder utilizar productos hechos en Estados Unidos, los chinos y viceversa. A raíz de eso es que empiezan a hacer este tipo de acciones. Y este es el primer teléfono que ya estamos viendo, que está viviendo las consecuencias que tuvo estas acciones de Trump. Entonces, si tú lo prendes, ahorita igual la cámara lo puede enfocar, a la hora de, te aparece la tienda, sí, 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 que es la tienda de Huawei. Que es esta. Exacto. Ya no te aparece la tienda de Google y las aplicaciones que vas a encontrar ahí, pues no vas a encontrar ni Instagram, ni Facebook, ni ninguna de Google, ni WhatsApp. Entonces, pues aquí sí hay un problema para el que lo vaya a comprar, si es que es usuario de alguna de estas aplicaciones, que sabemos que la mayoría lo son. Si hay alguna forma de bajarlo, hay una especie de aplicación en la que tienes que descargar desde la página de Huawei, que tú estás permitiendo descargar esto. Pero no es tan fácil. O sea, por seguro va a ser un tema que se va a escuchar mucho, ¿no? Porque al final todo el mundo utilizamos WhatsApp o Instagram para la vida a día. Sí, por supuesto. Aquí está la tienda. Estaba probando la cámara, también está increíble. La cámara y la pantalla está impresionante. Está impresionante. O sea, el teléfono como tal, en las características, sí es muy bueno, pero sí hay que tomar en cuenta y seguir de cerca cómo les va con este nuevo ecosistema. Es un híbrido ahí muy raro y va en contracorriente, porque todo mundo utilizamos estas aplicaciones. Pero bueno, son las consecuencias de los chistecitos de Trump. De Donald Trump, efectivamente. Así es. Oye, pues tiene muchas especificaciones y tiene... Tiene dos cámaras de 40 píxeles, cosa que es absurdo, ¿no? O sea, ya es como demasiado. Sí, ¿verdad? Ahí estamos viendo las cámaras de usted. Y la pantalla está muy bien, ¿no? Vamos a ir viendo cómo reacciona el mercado con este cambio. Y la otra cosa, noticia importante aquí en el mundo digital, es que María Teresa Arnal, quien es la directora de Google en México, anuncia que se va, después de estar tres años dirigiendo la CEO de Google en México, se va, después de tres años, a una empresa que se va a dedicar a potencializar, que no tiene nada que ver con Google, las transacciones o el uso de las transacciones electrónicas, sin tener que usar tarjetas, sin tener que usar efectivo. Es un cambio fuerte, ¿no? Y Google lo que dijo es que va a poner la vacante para que cualquiera se pueda inscribir a ver si pueden ser los... Digo, sí, puede ser un gesto muy noble, pero seguramente será alguien de adentro de Google que lleve toda la experiencia y la expertisa. Sí, por supuesto. Y esto es... Pero también te puedes inscribir. ¿Eh? También te puedes apuntar. También, si quieres, puedes mandar tu currículum y en una de esas ya... De Google, que por cierto, estábamos comentando hace rato que ahora, con lo del coronavirus, aparte de los memes que ya han salido, hay un mapa, tú le pones en Google coronavirus y ya te da un mapa en tiempo real de cómo se va expandiendo, cómo va a ir gente. Por ejemplo, aquí en México, dice tres posibles casos en amarillo, pero los casos ya detectados están en rojo, sobre todo en Oriente y en Medio Oriente, ¿no? Entonces, ahí va avanzando. Esperemos que no avance más. Interesante. Pero está interesante, mi estimado Armando. Oye, ¿dónde te seguimos? ¿Me pueden seguir en Arcasmi? Y ARK de KiloASMI en todas las redes. Oye, un gusto tenerte por acá. Increíble celular, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Armando Cacian, director digital de Heraldo Media Group.